¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me gusta como tú lo bailas así Pegadito los dos así Me gusta como tú lo bailas Lo bailas, lo bailas, lo bailas, lo bailas Adelante mujer Yo sé que no es fácil la vida Adelante mujer Baila señorita No te dejes caer Yo sé que no es fácil la vida Adelante mujer Esto tú lo tienes que saber Dale como quieras mami De diez mil maneras Que tú sabes que soy yo que te domina Y te voy a dar pompón Te gusta el reggaeton Tú sabes quién soy yo El que te pone loco Muevelo, muevelo Para América Latina Muevelo, muevelo Adelante mujer Yo sé que no es fácil la vida Adelante mujer Baila señorita No te dejes caer Yo sé que no es fácil la vida Adelante mujer Esto tú lo tienes que saber Adelante mujer Yo sé que no es fácil la vida Adelante mujer Baila señorita No te dejes caer Yo sé que no es fácil la vida Adelante mujer Esto tú lo tienes que saber Ella vive la vida Ella Todas las latinas Son positivas Ya tú sabes papi Matando la liga